El reggaetón para ti es darle que darle a la tipa, darle que darle. Estoy hasta los huevos. Saltaba poco para acabar el día y lo que menos imaginaba nuestro jurado es que iba a estallar la tormenta. ¿Qué tal? Vamos a hacer un tema que le llaman la maniática. Sí, bueno, una pregunta. ¿Sí? ¿Tus nombres, por favor? Los Crazy Boys. Eh, los Crazy Boys. Reggaetón. Grupo de reggaetón. ¿Has escuchado otras cosas aparte de reggaetón? Sí. Pop, rock, el rock. Es que yo esa música la escucho un poquito, sí, pero también la escucho. Pero me gusta más el reggaetón. Venga, vamos al lío, que vais a cantar. Daniela, eso va para ti. La maniática. Mira cómo modela esa maniática. Me gusta tu cuerpo. Y tú entera. De verdad, tú me gustas y no es por flotón. Yo estoy suelto contigo de forma bestial. Si te, ahora me claro que se nota que eres maniática por tu forma de vestir. Como camina, como model y tu forma de seducir. Eres suelta. Y conmigo coquetá y me pones crazy, crazy cuando lo va el hotel. No, no, ya está, votamos. Vamos a votar. Vamos a votar, por favor. Eres mi ídolo, eres mi puto ídolo. Bueno, amigos, ¿votamos? Votamos. Yo voto no. Yo voto sí, por él, soy fan de él. Los crazy boys. Yo y el reggaetón no. ¿Qué pasa con el reggaetón? Una pregunta. Pues que no, igual que al compañero le cuesta escuchar rock, escuchar poquito y alejado. A mí en el reggaetón nunca veo que yo salga beneficiada, yo como mujer. ¿Qué pasa? Que la música del reggaetón no es lo mismo. No me gustan las letras machistas. Nosotros también tenemos derecho a cumplir con la carrera que nos gusta. A mí no me gustan las... No te gustan, digo, ¿por qué? Porque eres racista de la música. Reggaetón. El reggaetón es reggaetón. Si es reggaetón o reggaetón. Lo que pasa es que el reggaetón para ti es una música que tú no la quieres. Lo que pasa es que el reggaetón para ti es darle que darle a la tipa, darle que darle. Estoy hasta los huevos de eso. Tú abusa del punto débil. O sea, ¿por qué no habláis de las mujeres de otra manera mía? Os voy a acompañar a la salida, a la bonitos. Venga, gracias. Mi voto es no. Eh, chao. Hasta luego. Reggaetón, reggaetón, te lo meto el reggaetón. Hasta los huevos estoy del reggaetón. Porque sois malos, además, muy malos. Joder ya con el reggaetón. Joder, el carácter de las pedales, coño. Aquí el carácter de las pedales. Sí, señor, teniendo, sí, señor. Eh, el día que digan, no te meto el paquetón, pues será reggaetón. Yo le voy a hablar claro en la cámara. Eso es lo que le llaman ser nazista de música. Si a la hora te gusta una música, no la escuche. Pero a los demás sí les gusta la música. Eva, te voy a decir una cosita. Aprende de música. Y reggaetón es un estilo de música también. Y la otra vez que también hagan el factor X, vengo a por ti. Siempre voy a venir a por ti. Nosotros somos el grupo de reggaetón de los crazy boys de reggaetón.